En Andrits, la innovación y la eficiencia son la base de nuestras soluciones. Hoy les presentamos un caso de éxito emblemático, la implementación de la aplicación Planning en la planta ACMPC Santa Fe, un salto hacia la optimización de las paradas de mantenimiento y la gestión de activos. Es una herramienta robusta para poder confiar en la información y que nosotros podamos llevar el control de avance de la parada o cualquier detención de planta. Es importante destacar que en este proyecto las personas fueron un factor fundamental. La participación de dos grupos de organizaciones distintas en un objetivo común colaborativo iba a ser la clave del éxito en la medida que cada uno entendía que había que atender las necesidades del otro. Unos con la experiencia y otros con el conocimiento en el sistema. Por lo tanto, el trabajo colaborativo fue lo que nos llevó a un buen resultado en este proyecto. Con la colaboración estrecha entre Andrits y CMPC, el equipo especializado puso en marcha Planning, una aplicación destacada dentro de la plataforma integral Metris All-in-One. Metris se ha posicionado como una plataforma ágil y flexible para el proceso de control de avance. Y el segundo aspecto, que no es menos importante, creo que ambos equipos, Metris y Planta Santa Fe, han entendido que la colaboración es la clave del éxito. Metris ha tenido la flexibilidad de incorporar las mejoras que nosotros hemos podido detectar en el proceso de puesta en marcha y de desarrollo de las faras de planta. El desafío era claro, mejorar la eficiencia, agilizar la comunicación y evitar interrupciones. Planning fue la solución, permitiendo una gestión más efectiva y una coordinación en tiempo real. Estamos, igual, trabajando en las rutas de inspecciones operativas, rutas de inspección de mantención, todas linkadas con el Metris, con la posibilidad, la ganancia, en verdad, de generar rastreabilidad para esta importante herramienta para toma de decisión en planta, que es la ruta de inspección operacional. Y eso está totalmente conectado con nuestro propósito de evolución para los próximos años y con la propuesta de CMPC para el 2030. Se lograron monitorear los procesos, digamos, de mantenimiento de manera correcta. Se pudieron prender alarmas, digamos, cuando estas se requerían y poder tomar acciones para poder tener una parada de planta en el tiempo que estaba definido realmente. Nosotros como compañía tenemos una meta al año 2030, que es parte de nuestra estrategia de CMPC, que es ser parte de las principales empresas en cuanto a competitividad, ser pediasa. Y parte de eso, llevándolo a lo que es parada de planta, es poder ejecutar paradas de planta en no más allá de 10 días. Y para eso es clave poder identificar cuáles son las oportunidades que tenemos. Y es ahí donde entra la gestión de datos reales en la ejecución de la parada de planta. Con Andrits al frente de la vanguardia tecnológica y CMPC como socio estratégico, estamos listos para desbloquear el potencial ilimitado de la eficiencia y la innovación. Juntos vamos a redefinir lo que significa el éxito en la gestión de activos industriales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!